¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo vídeo chicos de información de Plants vs Zombies Battle for Neighbor Sé que hacía mucho y no traía nada, ya sabéis que no se actualiza el juego y tal Pero hay una noticia increíble que ya predije y dije chicos hace muchísimos meses Y es, sí, que posiblemente va a llegar ya por fin Plants vs Zombies Battle for Neighbor Build para chicos Nintendo Switch Sí, vamos a poder disfrutar de este fantástico juego en la portátil de Nintendo y sí, va a ser una maldita locura chicos Ya sabéis que este rumor lleva muchísimo tiempo circulando por internet de que Plants vs Zombies iba a llegar igual que el resto de juegos deía a la plataforma de Nintendo Switch Esto sí, se lo digo, de PVZ creo que solo va a llegar Plants vs Zombies Battle for Neighbor, nada de Garden Warfare 1 ni 2, ¿vale? Pero la cosa no se queda ahí, si es que encima de todo chicos posiblemente sea cierto ¿Y por qué diréis? ¿Por qué Franky? ¿Quién tiene esta información nueva para nosotros para decir que va a llegar o estás casi seguro de que va a llegar y pronto para Nintendo Switch? Pues bueno chicos, estamos en la página de Gamefly, ¿vale? Y ha registrado este juego en su catálogo Y como estaréis viendo chicos pone, aquí arriba Plants vs Zombies Battle for Neighborhood Complete Edition, ¿vale? Parece que va a ser como una versión completa con todos los TLCs supongo chicos, con los TLCs de Navidad y de los... no sé cómo se llama al principio chicos El Creator Founding puede ser o alguna cosa así chicos, que va a incluirlo todo para Nintendo Switch Y vosotros diréis, Franky, ¿te fías tú de eso? No tiene portada ni nada Yo no sé si fiarme o no chicos, pero esto es un avance, esto es una noticia Es un rumor venido bastante más chicos Estoy en la página, por si alguien quiere ir, lo dejaré, si eso, el enlace, por la descripción para que vea totalmente como es cierto que está en esta página chicos Aquí tenéis el logotipo de Electronic Arts, ¿vale? También por aquí Y como veis dice que vendrá en marzo, ¿vale? El 19 de marzo de 2021 chicos, género shooter Y está registrado ya, ¿eso quiere decir que vamos a recibir noticias pronto por parte de Plants vs. Zombies De que jugaremos en Nintendo Switch a este pedazo de juego? Puede ser que sí, puede ser que no chicos, más gente y a lo mejor meten en el crossplay Que es algo que de verdad me interesa bastante chicos, que haya crossplay y podamos jugar todos juntos a Battle for Neighbor Y esto es una de las cosas que más me van a encantar siempre chicos, ya sabéis El 19 de marzo de 2021 podríamos estar viendo Plants vs. Zombies Battle for Neighbor Complete Edition con todos los DLCs ya sabéis de Navidad, del Founder Edition chicos, del principio, de un montonazo Así que estar muy atentos, puede ser que nos incluyan alguna cosa más, la carnívora o alguna cosa así chicos Alguna carnívora así en plan gorrito, que había una creo que era en plan unicornio Que todo el mundo la tenía al principio, el que sirvió el Founder Edition Así que con la completa Edition puede ser que nos dé esto también chicos No sé yo que pensáis vosotros, ¿qué podréis decir gente? Son noticias auténticas, ¿vale? Está registrado el juego, esto es una página de compra-venta de juegos Evidentemente mira chicos, si me voy a otra cosa es a Games Y tal, veis como aquí siguen teniendo juegos también chicos ¿Vale? Te ponen por aquí la fecha en la que salió Cuando van a salir y tal Y si buscamos aquí arriba, como os he dicho antes Plants vs Zombies Battle for Neighbor, ¿veis? 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 Me sale aquí chicos ya en el buscador Como está el Garden Warfare, el plan vs Zombies normal de DS Un montonazo y aquí está registrado para Nintendo Switch Como estáis viendo, vamos para allá y salimos a la página que os he dicho Algo bastante increíble gente Espero de verdad que dejéis un buen like, que os suscribáis Si no estáis suscritos chicos por esta pedazo de noticia Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!